Bueno, más. En un más, ¿qué es un más? ¿Yo te he explicado el más o no? Pero no te lo he explicado. Sí, ¿no? ¿Sí te lo he explicado? Pues si te lo he explicado, esto es la amplitud, la velocidad angular, 2pi partido del periodo, 2pi por la frecuencia. Y este es el ángulo inicial. Tiene esta forma, más o menos, esto es la amplitud, menos amplitud, y ya está. Y en la fase es donde empieza. Bueno, si no empieza en cero, empieza en el ángulo que diga aquí. Poco más. Y luego, claro, de aquí sacan la velocidad. La velocidad era la derivada con respecto al tiempo. Quedaba A por coseno de... Y la derivada de esto es W, ¿vale? Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y de aquí puedes sacar varias fórmulas que te las dije. Pero una era que la aceleración era, como esto es la X, que daba menos W por X. Bueno. Me dice, la velocidad vale 3 centímetros por segundo, la velocidad es 3, cuando la elongación es 2,4. Todo en centímetros. Y 2 centímetros por segundo, cuando la elongación es 2,8. Calcula la amplitud y la pulsación angular. La pulsación angular es esto. La velocidad, esto. La velocidad es la aceleración máxima, y la elongación del más y la fase inicial es 0. Entonces yo de aquí voy a poner W0, X0, W1, X1. Entonces yo, se supone que en esta fórmula voy a tener que poder sacar eso, ¿vale? Sustituyendo. Entonces yo te digo que X, lo voy a poner en centímetros, 2,4, no, no, perdón, 3, que es la velocidad, es igual a la amplitud por W por el coseno de WT, ya está. Espérate. ¿Y cómo relaciona eso con la X? Tiene como una fórmula que relaciona la V y la X. Para sacar algo. Que la tenías tú por ahí en el libro. La de más o menos humedad por la raíz. La de más o menos humedad por la raíz es el carbono con 4 cloro alrededor. La de más o menos humedad por la raíz es el carbono con 4 cloro. La de más o menos humedad por la raíz es el carbono con la velocidad igual a 2 menos la omega. ¿La W? W por raíz de A cuadrado menos 2,4 al cuadrado y 2 es igual a W por raíz de A cuadrado menos 2,4 al cuadrado. ¿Cómo sacas tú de ahí las cosas? Dividiendo. ¿Vale? Te queda 3 medios igual a raíz de A cuadrado menos 2,4 al cuadrado partido A cuadrado menos 2,4 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo o no? Ahora lo elevado al cuadrado y te queda. 9 cuartos igual a. 9 cuartos igual a. ¿Mi calculadora? No creo que sea esta. No. ¿Quién me ha quitado? ¿Quién me ha robado? Por cierto, yo ya termino con esto. Pala. Esta mañana, si Dios quiere. Ahora lo elevado todo al cuadrado, me queda esto y me queda. 9 A cuadrado. Menos. 2,4 al cuadrado por 9. Igual a. 4 A cuadrado. Menos. 23,04. Y de ahí me queda. Que A es, lo voy a despejar ya del tirón. ¿Cómo? 3,08 me da a mí. ¿Vale? Y la W, pues la saco de aquí. Sería. 3 partidos. Raíz de. Me da 1,55. ¿Estáis bien, no? Amplitud y la pulsación, la velocidad y aceleración máxima. La velocidad y aceleración máxima. La velocidad máxima es esta. Pues el coseno puede valer 1. Y la aceleración máxima es esta, porque el seno puede valer 1. Entonces la velocidad máxima sería... A por W. 4,78. Y la aceleración máxima sería... A por W al cuadrado. Sería. 3,08 por 1,55 al cuadrado. 7,4. Vamos a ver. ¿Y qué más? La ecuación del más. Pues la ecuación sería la amplitud. 3,08. Por el seno de 1,55 T. Y dice que la elongación inicia es 0. O sea que el ángulo es 0. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.